¡Venga, Matanzo! Disfrutamos ese amor Nuestras almas se acercan Tanto así Yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras en mi presencia Tú vivirás Bastaría con abrazarte Y con tensa Tanta vez me pedí Que por fuerza Quiego hacía Tu sabor A mí No pretendo Ser tu dueño No sonar Yo no tengo Validad De mi vida Puerto bueno Sol, canto, grigio, recorre San Juan total Pasarán Más de mil años ¡Venga ese aplauso! Mucho más Yo no sé si te clamor La eternidad Pero allá está como aquí En tu boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Celebrando 50 años A mis años de boda Eso es una bendición de Dios Y un avante Que venga ese aplauso cariñosamente Para los nuevos novios Para los nuevos novios Es el aplauso cariñoso No pretendo Ser tu dueño No soy nadie yo No tengo vanidad De mi vida De mi vida No lo duelo Soy tan pobre Que otra cosa Puede dudar Pasarán Más de mil años Muchos más Yo no sé Si tendrá amor La eternidad Pero allá está como aquí En la boca llamará Sabor a mí Sabor a mí ¡Venga ese aplauso! ¡Que suena!